Pero el tolero no teme a esta polémica, porque, según ha declarado a este medio su fiscalista, todo lo está en regla. Se trata de un apartamento en Bahamas, que está convenientemente declarado en el modelo 720 de la hacienda española. Actualmente no hay cuenta bancaria ninguna en este país.La fiscalidad de nuestro cliente es transparente y tiene todo el derecho a tener una propiedad en lugar del mundo que es. La investigación de los papeles del paraíso, reveló que el diestro, fue accionista de 1994 a 2002 de una sociedad activa en Nassau, la capital de Bahamas. Los abogados del informe de les han declarado a este medio que no tiene constancia de esa entidad y que lo único que existe en esta isla del Caribe es su apartamento. En esta isla de 240.000 habitantes, Manuel de Miquez fue parte de Cherchei Condemnium Limited. Esta información está basada en el análisis de 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios Uxchore de Nermuda y Singapur, y 19 registros mercantiles de jurisdicciones o calles. La filtración fue obtenida por el diario alemán Subreuz Chefeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y CIG, para dirigir el trabajo que se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, en Eurio Ortiz, The Guardian, Le Monde, y el Confidencial, y la sexta en exclusiva para España. El Cordobés y su Sociedad en Bahamas Todo está declarado a la Hacienda Española Ana Sánchez, cuárez el octogenario diestro creó una Sociedad en Bahamas, en plena tormenta por una demanda de pacarnidad. Manuel de Miquez posee actualmente una propiedad en la isla Esos y, la investigación de manera accidental, revela la casa más desconocida del cordobés. Un apartamento en Bahamas, un lugar al que acude con frecuencia su nieta Alba, hija del también toadero Manuel Díaz y Ricky Martín del local, según ella misma, muestra en sus redes sociales.